Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de FIFA 20, en este caso vamos a continuar con Ultimate Team y lo que voy a hacer en este caso es intentar completar varios desafíos de plantillas conceptuales porque finalmente no conseguí fichar a Pukki porque no te deja en este caso utilizar jugadores cedidos para estos desafíos voy a hacer este de momentos importantes que ya le tengo hecho para obtener dos jugadores únicos de oro por si acaso voy a enviar al club a los jugadores aunque no creo que desaparezcan pero por asegurarme tengo que ir uno por uno enviándolos al club no, venta rápida no aunque alguno a lo mejor si lo podría vender rápido y estos jugadores que están cedidos de momento no los voy a vender por si en algún momento me permitieran utilizarlos para algún desafío de plantilla para conseguir jugadores o sobres mientras los envía al club Vinicius es otro de los jugadores cedidos al igual que ese bruma pero bueno vamos a ir enviándolos al club y no sé si a alguno de estos creo que ninguno me afecta para los otros desafíos enviar al club enviar a mi club y el que queda no lo voy a vender porque es que no me dan monedas y ahora si que lo puedo enviar enviar plantilla si estoy seguro y lo cambiamos por un sobre con dos jugadores de oro únicos bien luego tenemos a Bomeyán que aún hay 21 días lo que pasa es que necesitaría tener algún jugador del equipo de la semana para completar alguna de las estas y tenemos leyendas natas vamos a empezar por Zidane que necesito un jugador que sea español o que juegue en la liga española y si hago esto menos 11 menos 11 menos 7 más 4 ya está pues con estos jugadores lo único voy a cambiar a este por otro de oro y me quedo a este de defensa no tiene por qué ser lateral izquierda puede ser cualquiera mientras sea de oro me sirve para completar el desafío oro 78 77 este mismo creo que no afecta en nada vale está completo me he equivocado de desafío ahora los iré haciendo o los que pueda hacer este está completo así que lo enviamos y obtenemos un sobre de jugadores electrónicos o de jugadores electro premium si bien vale has conseguido la recompensa una cosa esto en torno a 4000 monedas por desafío serían las que necesitáis un total yo creo que con 16000 monedas lo podéis hacer porque no bien en este caso que sean jugadores específicos para formar una valoración sino con que tengan la química vale y por ejemplo en este que dan un sobre grande si haces el primero te dan un sobre pequeño te pide jugadores de la serie A italiana como máximo 5 jugadores argentinos jugadores de oro y como mínimo 4 únicos voy a darle a crear la plantilla bien no me preocupa ni de todas maneras este no se puede quedar porque es cesión este tampoco enviar a mi club y hay dos que tampoco este eran tres con el portero y Ter Stegen vale ahora lo que tenemos que hacer es ver si aquí tenemos alguno de Italia Biglia pero este Biglia no me vale porque es cesión con lo cual nada enviar a mi club enviar a mi club voy a ir enviándolos si no me equivoco y los Touchip tampoco lo quiero vender entre otras cosas porque a lo mejor me hace falta para otro desafío pero bueno vamos a ir enviar a mi club si no a muy malas puedo vender a este que me dan 9800 monedas por venta rápida este está en la liga italiana así que vamos a dejarle porque me da 13 de química así que voy a ver que más jugadores tengo en la plantilla de la liga italiana o en este caso más que de la liga italiana es de la serie y después vamos al mercado y vamos fichando bien vamos aquí y ahora decimos posición cualquiera filtramos por liga y buscamos la serie a italiana aquí está buscamos y tenemos abiglia que tengo dos uno que es cesión y otro que lo fiché y tenemos portero me quita uno por ponerle de portero bueno no es muy preocupante lo único lo único lo de los jugadores únicos que habría que verlo bien ¿por qué digo que con unas cuatro mil monedas vale? porque ahora nos vamos aquí y vamos a buscar jugadores buscar contrato ahora bueno ya que estoy aquí por tener un contrato bueno no lo voy a comprar porque si no no puedo fichar los jugadores ya que había un contrato de manager por tener alguno bueno como decía nos han dicho que necesitamos jugadores de oro filtramos por jugadores de oro de la liga italiana como máximo cinco así que vamos a buscar la liga italiana premier aquí está serie A y filtramos por Argentina bien por ejemplo fijaros Perotti se puede sacar por 900 así que vamos a pujar tendríamos uno y es ir mirando 950 fácil por 500 y por ejemplo este lo podría sacar por 1000 y wine está por 15.000 pero no nos hace falta biglia 1700 3200 es ir mirando este por ejemplo como no nos piden en este caso el rango de equipo pues podemos ficharlo fijaros que por unos 2800 he sacado tres jugadores vamos vamos a bueno vamos a la plantilla no nos he sacado dos ahí dos en la tienda que son los sobres que he conseguido vamos a calcular 900 y 500 y los fichos son 1400 por 2200 he conseguido tres jugadores que van a servir en este caso para el desafío lo único de momento he conseguido uno este que van a ser 35 segundos y habría que esperar 11 minutos a que acabara lo de palacio para tenerlo pero bueno eso no me preocupa mucho vamos a esperar los 21 segundos que marca aquí por Facio y si conseguimos dos jugadores tendríamos un defensa central y un extremo izquierdo y es ir completándolo buscando jugadores que cumplan los requisitos ahora después cuando vea que tenga ya todos los de la serie A pues tan fácil como ir al equipo ir creándolo enviar a club si quiero enviarlo a club y este también vamos a enviarlo al club y ahora tenemos que esperar un tiempo por ese jugador pero vamos al desafío de plantillas conceptuales vamos a leyendas natas y estábamos con Zanetti bien tenemos un defensa central fácil vale ahora tenemos un extremo izquierdo extremo izquierdo Perotti y ahora mismo tenemos de la serie tenemos uno dos tres cuatro podríamos tener uno más y lo único va a ser el tener jugadores únicos porteros Francia Alemania Suecia no tienen nada más que ser de oro bueno vamos a ver calidad cualquiera estilo es que no me va a dejar buscar únicos porque si voy a especial no tengo ninguno que sea portero y es el único especial que tengo es este o a lo mejor me interesa más hacer la de la premier que me den el sobre pequeño o conseguir más monedas bueno vamos a abrir los sobres por el momento y vamos a ver que dos jugadores únicos me tocan y luego los jugadores electro premium hay doce artículos seis oro seis plata con tres únicos y este tiene dos jugadores oro únicos vamos a abrirlo a ver que dos jugadores son porque si no me sirven los puedo utilizar defensa central manchester y un arte madwire y díaz díaz lo podría utilizar para completar el requisito y tener otro jugador único bien la única manera no porque hay varios es mirar los artículos al club digo si quiero mirar los artículos al club vale y vamos a ver el sobre de jugadores electro premium a ver cuál es el mejor de delante lo centro del inter argentina italia martínez este es de la liga mexicana liga española liga holandesa y liga francesa mitorovit o mitrovit y luego moreno falasco y me ha tocado gomis que lo tengo repetido porque lo fiché bueno vale los envío mejor enviar todos los artículos al club y como este está duplicado a la lista de transferibles ahora vamos a los traspasos y vamos a comprar el precio para venderlo 648 y luego venta rápida y cuánto están pidiendo 900 1300 1300 650 vale vamos a poner 850 y 1500 a ver si alguien me lo compra para conseguir algunas monedas ya está 650 no 850 bueno pues nada 850 vamos a bajar vamos a bajar aquí el precio a bajar no a subirlo 1500 y poner en el mercado de transferibles una hora bien y aquí está todavía que le quedan 4 minutos a este jugador bueno pues vamos a ver si pudiera completar este desafío si no lo haría fuera de cámara hasta tenerlo y los grabaría después en el próximo vídeo porque aún queda un día para hacerlo o si no jugadores de la serie A jugadores de la misma liga 5 4 nacionalidades como mínimo 10 jugadores oro pero eso también me daba un pero no han sido electrónicos no he visto la diferencia bueno hemos dicho que tenía un defensa central que era si quito a ese por una simple curiosidad es el único vale ¿mitrobis es único? no ah no era medio centro defensivo 1x medio centro defensivo Díaz y ahora sí que son jugadores únicos 1 con el defensa serían 2 este no le puedo cambiar no no quiero crear la plantilla bueno vamos a ponerlo serían 2 ahora ahora mismo y necesitaría bueno voy a necesitar vamos a ir directamente a por un jugador del Inter de Milán o Inter porque te pide jugador el Inter de Miran vale y si hago este que me dan un sobre pequeño cuántos jugadores únicos me pide no me pide jugadores únicos solo me pide jugadores del Chelsea pues vamos a filtrar a ver si aparte de a bueno claro si como que no tengo ninguno que cumpla Barclay ya está estos dos no los voy a poder utilizar vale esta es más fácil de hacer no tengo más del Chelsea voy bien pero de la Premier sí que debo tener alguno más tengo a Madwire tengo al portero así que bien porque puedo quitar a Ter Stegen y como máximo puedo tener tres ligas pero eso no me preocupa más que nada porque ya está de todas maneras este se va al club y tenía un delantero que es a Jeff como no pide jugadores únicos es más fácil y aquí voy a poner cualquiera y tenía a Jose bien ya son 54 de química y necesito 75 pues ahora sería ir fichando en este caso a los Dutchies no lo voy a traspasar aunque si yo lo pongo aquí no solo por hacer una a lo mejor sí que me 49 de química bueno pues tengo que buscar jugadores preferiblemente ingleses y de la premier pero con lo que me queda no creo que me dé qué pena que alguno de estos no sea de la premier así tengo uno más más 16 y si pongo a los Dutchies tenemos 65 necesitaría apenas 10 de química o ingleses o jugadores de la premier preferiblemente ingleses para que tengan más química pero bueno bien con el dinero que tengo vamos a ver que necesito para completar el equipo un defensa central un lateral derecho y un medio derecho vale vamos a buscarlo y el traspaso ahora cuando se acabe pues ya lo tendré para el otro equipo bien y vamos a buscar jugadores de la premier no es para el otro lado liga alemana sería liga 2 aquí premier lateral derecho y de oro y ahora vamos a ver alguno barato 4000 4000 ya está 450 es muy barato y me va a servir lateral derecho no podía haber utilizado alguno más 1000 pero el otro le quedaban 50 segundos por lo tanto vamos a ver 6 5 4 3 2 1 ya está lo está procesando el juego pero ya lo tengo bien pues vamos a comparar el precio está bien con lo que valía el resto lo enviamos al club y nos vamos al desafío fijaros que por 400 más o menos tengo un jugador y ahora ponemos el lateral derecho y ya son 74 de química voy a filtrar a ver si tuviera algún jugador inglés que no fuera de la premier de algunos de los que he conseguido evidentemente tengo uno pero no quiero ponerle a ver si tengo alguno más si tengo más este por ejemplo logman y me faltaría un jugador de oro y podría salvar a los tutchik o al otro vamos a ver vale ahora ya no tienen por qué ser ingleses puede ser cualquiera defensa en este caso por defensas defensa este mismo y he perdido química bueno vale pues voy a buscar un medio y vale tengo varias ligas distintas bueno vamos a buscar en este caso o un defensa central o un lateral izquierdo oro de la premier siempre voy para el lado contrario premier league país me da igual ahora mismo bueno si país me da igual posición defensa vamos a ver un defensa que no valga mucho 1500 nada 1500 700 900 900 900 700 dawson evidentemente y si fichara este por 900 50 no ya lo han fichado pues nada es que 1500 no voy a pagar a ver que más subiera mina nada jones nada val buena 550 voy a cambiar voy a buscar un mediocampista a ver si hay alguno por el precio por 500 que es lo que puedo pagar ahora mismo amadu pues ya está amadu y veremos a ver si me llevo los dos y tengo en este caso los jugadores vamos a ver a amadu le quedan 18 y al otro 22 bien 14 13 pues os he dicho que con unas 16000 monedas se hacen los 5 desafíos porque como no piden que tengan un nivel de la plantilla 1 y 2 y abriré el sobre pequeño a ver si me ayuda también a en este caso completar el otro requisito para las otras o por lo menos para otro más bien nos hemos fichado más o menos creo que los más baratos que había también puedo directamente desde ahí comprar precio y buscar uno más barato pero bueno vamos a un jugador desafío de plantilla conceptual leyendas natas y han añadido dos nuevas que ahora las veremos por Halloween o varias screen miller screen navas ahora los vemos porque estas las acaban de añadir porque hace un momento no estaban bueno yo me voy a centrar en completar la del bisonte bien cambiar jugador defensa central de aquí Dawson y medio centro medio centro vamos a ver donde está vale vale bueno da igual centro campista de oro bronce plata oro viglia viglia aquí está amadu lo tengo por lo tanto lo podemos enviar incluso tengo justo la química vale lo enviamos enviar plantilla sobre de jugadores top en este caso es pequeño jugadores top oro sobre pequeño bien veremos a ver si me da para completar este con los jugadores únicos aparte no lo completo porque hay un jugador ahí que no cumple los requisitos y aparte necesitaría fichar un jugador del inter mínimo y extremos derechos si no me tocan en ese sobre que no venda bueno de momento vamos a colocar este por ser italiano pero de momento nada bueno le coloco ahí que me da más uno pero necesito jugadores de oro cuatro jugadores únicos que de momento tengo dos no no tengo tres bien solo me haría falta uno más y un jugador del inter aparte de llegar a 80 de química que lo podremos hacer y jugadores de la serie como máximo cinco tengo más tengo uno tengo dos tengo tres tengo cuatro tengo cinco tengo seis bien pues nada faccio por ejemplo que es el que más tiene porque este no es de italia lo puedo quitar y tengo que buscar jugadores argentinos voy a poner de momento ese por no y buscaría ya jugadores argentinos porque aún me queda tiempo me queda un día y como he dicho antes de abrir el sobre vamos a ver han puesto este vamos a ver qué requisito pide química 75 cuatro nacionalidades tres ligas y diez jugadores vale tienen que ser de oro pero estos se pueden completar y hay dos días para hacerlo y la recompensa es un sobre pequeño de jugadores oro la maldición del hombre lobo sobre pequeño de jugadores oro también top sobre pequeños de jugadores top oro que tienen que ser jugadores de la misma liga como máximo cuatro esto tiene que ser jugadores de plata dos jugadores únicos está bien y las que han puesto scream miller jugadores ingleses valoración del equipo 85 química 80 esto es lo que ya molesta un poco lo de que tengan que tener valoración porque los otros es más fácil no lo puedo completar porque pide un jugador del equipo de la semana pide dos jugadores del equipo de la semana y el de navas que pide empezar de cero el de navas pide pide un jugador de equipo de la semana bueno podría buscarlo y química 75 además pide jugadores de la liga santander bueno si alguno tiene alguna duda es tan fácil como ir aquí vais al equipo de la semana y veis por ejemplo serichet del valencia vamos a ver cuánto vale porque a lo mejor por conseguir el de navas puede valer vamos a traspasos o que ahora mismo no tenga dinero y vamos a buscar jugadores nombre del jugador y me imagino que aparecerá ahí está denis serichet media 79 cuánto vale ese no 1900 1800 es asumible 1800 1200 se puede hacer para conseguirlo ya veré a ver porque como ahora mismo necesito monedas vamos a abrir el sobre que me queda y sobre jugadores 3 de oro y entre ellos 3 únicos vamos a ver cuáles son los únicos son 6 jugadores 6 de oro vamos a ver medio centro defensivo de Liverpool Henderson Muriel y en este caso Wanyama y luego tenemos a Taylor Duarte y Recio bueno pues dos jugadores únicos que puedo utilizar no para el desafío pero para alguno de los desafíos es posible que sí vale voy a enviar todo al club sí enviar todo al club y vamos a ver hay sobres promocionales que expiran en dos días que podrían ser 25.000 o 45.000 monedas pero ahora mismo no tengo prácticamente monedas aunque podría tener 10.000 de golpes y vendo a ese jugador de todas maneras yo voy a intentar conseguir las monedas para los desafíos de plantilla conceptual de jugadores que me falten tengo 23 horas en este caso para completar este entero que me pide 75 jugadores de la serie A mínimo 3 y máximo 5 de la misma liga así que lo haré con jugadores italianos posiblemente para que me dé el sobre de jugadores electro y la de Zanetti que necesito ahora mismo jugadores argentinos y un jugador único más además de un jugador del Inter voy a ver por algún casual quien sabe a lo mejor tengo un jugador del Inter no creo pero bueno por mirarlo antes de finalizar y como os he dicho con 16.000 monedas hacéis esto fácil vale tengo jugadores del Inter lo que pasa que no los voy a vender un delantero de 81 posiblemente sea para el equipo vamos a ver de todas maneras y con esto finalizo el vídeo por jugadores del Inter si busco un jugador del Inter de oro evidentemente cuánto valdría oro me da igual la posición lo que no me da igual es la liga Alemania Italia hasta aquí el calcio sería vamos a ver sería Inter de Milán con el dinero que tengo no voy a poder fichar nada pero yo creo que me dará tiempo a en este caso conseguir las monedas suficientes para al menos los dos que me quedan por ejemplo fijaros y el que tengo yo lo están vendiendo por 4.500 pero por ejemplo aquí tenéis un jugador por 1.900 1.600 estoy diciendo el precio directamente 1.500 1.300 no el de compra ahora y 1.700 eso ya es ir viendo 950 podría estar bien pero eso es para que lo veáis yo voy a dejar este vídeo por aquí gracias por verlo podéis darle si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas opinias suficiencias en la caja de comentarios y para el próximo vídeo intentaré tener esto completo seguro y vamos a ver si me da tiempo al menos a esos dos incluso estos tres pero eso lo veremos en el próximo vídeo porque yo dejo este por aquí como he dicho gracias por verlo podéis darle si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas opinias sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA 20 o en otros vídeos del canal adiós